Por venir a ver tu cara tuve que rodear veredas Si no puedes hoy, mañana, hoy me avisas cuando puedas Ya me acones tus ojos, hasta dudo que me quieras Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo, hasta de princesa subes Si no te meto un tiro, nomás pa' que no lo dudes Y palabras, hombre, que jamás me rajo que me den Pa' arriba que me den, pa' bajo y nomás de adrede Voy a echarme un trago, yo jamás me asusto De las cosas que hago Y si algún día me mataran, que sea con mi estrelladora Aunque me hagas mi niñito, siempre estoy el que te adora Quiero morir en tus brazos, aunque seas una entornadora Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo, hasta de princesa subes Y si no te meto un tiro, nomás pa' que no lo dudes Y palabras, hombre, que jamás me rajo que me den Pa' arriba que me den, pa' abajo y nomás de adrede Voy a echarme un trago, yo jamás me asusto De las cosas que hago ¡Adiós, raza! ¡Saludos!